¿Trabajas en una empresa? ¿Estáis online? ¿No? Pues muy mal. Da igual lo que vendas, tuercas, aviones, bolsos, piruletas o aceite industrial. Tu cliente es digital y te va a buscar online. Según un estudio reciente de Google sabemos que el 89% de gente que busca comprar en B2B usa internet durante el proceso de compra. A mí me sorprende que aún no sea el 100%, parece que todavía queda gente antigua o que busca productos especiales como el uranio, pero no el normal, sino el de Danone, el enriquecido, que quizás no es muy bueno buscarlo por internet. Así pues, no cabe duda, tienes que estar online, pero sobre todo tienes que facilitar que te encuentren. El 71% de los que compran en B2B empiezan su investigación con una búsqueda genérica y el 90% va a empezar por abrir un embuscador y ponerse a investigar. Por otro lado, tampoco te obsesiones con intentar contactar con el usuario cuanto antes. De media, un usuario de B2B realizará 12 búsquedas antes de interactuar con la web concreta de una marca. No fuerces al cliente a contactarte desde el inicio, ni le fuerces a usar el canal que te sea más cómodo a ti. Fuerzate tú a los canales que quiera el cliente. Si puedes ofrecerle chat en directo, whatsapp, email, facebook, twitter y paloma mensajera, mejor que mejor, no te ciñas a crear un frío formulario en tu web y punto. También es muy recomendable para que te encuentren fácilmente desarrollar tu reputación digital y hacerlo trabajando medios sociales como blogs, redes, eventos on y off y un largo etcétera de acciones. No porque seas una empresa B2B deberías descartar hacer todo esto. Al contrario, es mayor el mercado de e-commerce para empresas que para ciudadanos. Así que ponte las pilas y facilita que te encuentren. Y volviendo al tema de palomas mensajeras, a mí me gusta la ornitología y es que yo siempre he sido muy de pájaros y pájaras. Y hoy os paso unas anécdotas de este bello mundo volador. Os veo la semana que viene.